Hoy puede ser y es un día triste para los aficionados del Nottingham Forest, el humilde PG, porque el final está aquí, la temporada empieza y también acaba, y la nuestra está acabando ahora mismo, porque si vamos al candelario lo podemos comprobar que solo queda un partido en febrero, la final de la League South Cup en marzo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al humilde PG, en el día de hoy toca la gran final, la final esperada, antes tenemos este partido fuera de casa en una liga que la tenemos más que sentenciada, yo diría que matemáticamente ya estamos encendidos, en plan zona de playoff lo tenemos asegurado, no creo que lo hagamos tan mal como para caer yo que sé en una tercera plaza, ahora solo falta sentenciar la zona de ascenso directo, o sea el primero y el segundo puesto que está ahí también, posiblemente caiga en este capítulo, Así que en el capítulo de hoy puede caer tanto como la final de la League South Cup contra el Manchester United y el ascenso a la Premier League, el Nottingham Forest, el humilde PG, el equipo del pueblo en la Premier League. Así que espero en este vídeo muchos League South y que todo el mundo se suscriba, que esté suscrito, es el fucking amo y el que no, todavía puede serlo, así que totalmente gratis League South y suscribiros al canal y vamos allá con el nuevo capítulo del nuevo carrera, visitante Cardiff City, con el que vamos a jugar con todos los suplentes, ¿no? Efectivamente porque el Manchester United viene después y no quiero tener a los jugadores cansados, así que aquí va a haber follón, se va a demostrar quienes van a ser los titulares, el partido más importante de la temporada. Voy a dejar el equipo así, podemos observar ya que Carvalho no va a ser titular, el culiao de Lolei tampoco, aunque lo hace muy bien, pero por boca chanclas no va a jugar de titular en la gran final, a lo mejor tiene minutos, quién sabe. Cardiff que en qué puesto va, vamos a jugar fuera de casa, séptimos, uff, se puede venir pinchazo, ¿eh? Puede venirse pinchazo, pero sinceramente me da igual, tenemos bastante colchón en la liga, 10 puntos de distancia con el segundo, así que no pasa nada si pinchamos y si ganamos somos los fucking amos del mundo mundial, sabía que iba a empatar. Gol de Lolei de mi hermano, no está mal, un empate fuera de casa. Viene lo gorda, viene lo gorda y no soy yo, viene lo gorda y no soy yo, Manchester United. Antes de todo vamos a informarnos, ojo, esa es la final de la Champions, la Juve Liverpool, no creo, aún queda para... Bueno, vamos a informarnos sobre el Manchester United, por ejemplo, en qué posición va la Premier League, me interesa saberlo, en la vida real está en la absolutísima mierda. Ojo que el Manchester United no es que vaya muy bien, con una UEFA sextos, podemos observar que los seis primeros, los míticos de la Premier, aquí no fallan, o sea, están primeros y ya luego viene el resto con una distancia considerable de puntos. Del West Ham al Manchester United, 13 puntos. ¿Esto qué quiere decir? El año que viene, estar entre los seis primeros va a estar muy chungo. Pero bueno, yo voy a pelear por esa zona UEFA, a ver si el año que viene no están tan duros los de arriba. Bueno, ¿quién sabe? El año que viene ya se verá, a lo mejor no sigo en el Nottingham. Vamos a ver si tenemos ofertas de trabajo. El West, Brown, Fulham, Stoke City, bueno, bueno. Ojo, 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 el Olympique de Lyon, el Múnaco, Paris Saint-Germain. Pero ¿para qué quiero estar en París si estoy en Nottingham, el pueblo más bonito del universo? Vamos a centrarnos. El Manchester va sexto. La Premier, vamos a simular hasta llegar a la final. Joke Iker Casillas me manda WhatsApp. El próximo partido es crucial para el resultado de la temporada. Me siento en forma, vas a jugar. Es que claro, como tengo puestos los suplentes todavía. Ya tengo el once preparado con todos a 100 de forma. Bueno, de la Vega le queda un poquito, pero no es nada. De la Vega ya 76 de media. Kang Lee 79. Esto es increíble. ¡Cómo me gusta! Diago Silva va a ser titular. Me da muy buen rendimiento, así que va a ser titular antes que Carvallo. Este será mi once en la final contra el Manchester United. En la tabla goleadora, Martial va primero con cinco goles. Que viene la final de equipo con un presupuesto de un millón de euros versus 400 millones. Vamos a la final. Vamos a ponerlo en la roja, ¿eh? Nosotros. Manchester esta, que ya es muy bonita, hombre. Antes de todo, ajustes. Cinco minutos. Que luego se me olvida. Pues ya está aquí la final. Leyenda contra el todopoderoso Manchester United. Deseadme suerte. Este puede ser el primer título de la era. ¡Del humilde PG en el No-Zingham Palace! Ahí está mi equipo. Esos son mis chicos. Con el tifo de Ferdinand, la leyenda del Manchester. ¡Oh! ¡El buen play! ¡Ojo! León cedé el Manchester United. Deja más. Ya en el banquillo su delantero Pichichi. Joshua King. Han fichado a King. Banco. Y piones. ¿Qué es esto? Qué once del United más extraño. Muy sorprendente. Pero bueno, si ha llegado a la final, por algo será. Y aquí tenemos el mejor once de la historia. Iker Casillas, Ribeiro, Rodríguez, Milosevic, Darigua, Silva, Semedo, Ricky Puch, Changly, Hulk y el Pepo de la Vega. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, Cingham! Calma, Robert. Concentración. Para esta final, espero no echar de menos a Sou. Sigue lesionado el pobre. ¡No! ¡Ay, Dios! Venía a Pogba. Salimos. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Kangin! ¡Vámonos, cuélgala! ¿Es buena, es buena? No, no es buena. Ahora sí, Ricky. Esa es conexión Pepo-Ricky. ¡Vamos de la Vega! ¡Oh! ¡Ah, bien, 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 córner. ¿Por qué le llamo Pepo? Pues porque su alias, o sea, en la vida real le llaman Pepo. Lo habéis puesto mucho en los comentarios y a partir de ahora pues le vamos a llamar por su apodo, que es Pepo. ¡Uy, el caño! ¡No, no, 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 que se me va! ¡Se me va, se me va, se me va, se me va! Estamos cubriendo bien, ¿eh? ¡No, el rebote! ¡Vamos a Niken! ¡Uy, chiqui, 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 chiqui! ¡Madre mía! ¡Madre mía el primer aviso! ¡Ojo! ¡Mira, Pepo! ¡No, para Hull! ¡Hull! 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 ¡Vámonos! ¡Ahí está, Hull! ¡Que el más fuerte de todos, el culo! El increíble Hull. Ahí está el humilde PG. ¡Qué alivio marcar el primer gol! Hay que defender. Voy a concentrarme y luego hablo. Hay que decir que este Manchester United no es el que esperaba. Esperaba un Manchester United más chetado. Pero aún así, la diferencia de presupuesto y de medias de jugadores no hay color. ¡Uy, qué buena Hull! ¡Madre mía cómo está Hull, tú! ¡Venga, Vega! ¡Su regate famoso! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Qué buena! ¡No! ¡La derecha se la ha chetado! ¡Madre mía, Hull! ¡El increíble! ¡El mejor fichaje de todos los tiempos! ¡El fichaje que nadie esperaba! No me lo creo. Y me aplaude. Encima de Gea me aplaude. El respecte que el Nocifan Forest llega a una final y gana ya 2-0. ¿La primera jugamos en definitiva o qué? ¿O seguimos en leyenda? A ver, que es un Manchester United irreconocible. Pero igualmente es un equipo muy superior al mío. Vale, se acaba la primera parte. 2-0 en Wembley. Nadie se lo cree. Ahí está el afisao. Ha venido todo el pueblo. Eso sí, ¿eh? La efectividad. La efectividad es importante porque el Manchester ha tirado más. Pero bueno, la efectividad de Hull. Dos tiros, dos goles. Ojo que hay cambio. Chisto se va. Ahora entra Martial. Ahora entra el 9 del Manchester United. Venga, a buenas horas. Ojo, ahora meten a Matic. Van con todo, pero será suficiente. Ya queda poco, ¿eh? Oh, Ricky Puch. No la pierdas aquí, que me la lías. Qué buen pase. ¡Ah! ¡Ah! Calma, Darigua. No, no, no. Dios, Hulk, tú. Ah, falta, tío. No, esa falta no me gusta. No me hace nada de gracia. Cambio. Metemos al Ole. Venga, va. Metemos al Ole. El Boca chancla entra. Grande Alfa se me da que tiene que trabajar por dos. Ya que eso aún no está. Ojo el pase a Pepo. Vamos de la Vega. Buenísima. Bien, Ricky Puch. Bien, equipo. Mira, mira, mira que sube Ribeiro. Esa es. Ya volvemos al Ole. Hulk. Con la derecha. Otro, 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 otro. Con la derecha. Hack-trick con la derecha. El increíble Hulk. Qué locura el Nozhinhan. ¿Te imaginas? Bueno, con esto vamos a terminar el partido. 3-0. Hack-trick de Hulk. Ya va a pitarlo. Última jugada. Última jugada del Nozhinhan en la Carabao Cup. Nada, nada, nada. No da para más. Ahí está el pueblo. Ha llegado todo el pueblo a Wembley. Pérez, el Elegre. Ay, Dios. Nuestro primer título. No me lo creo. Yo iba a ganar, lógicamente, pero no me creo que haya ganado 3-0. Y no hemos sufrido mucho. Sí que es verdad que al inicio del partido, Casillas nos ha salvado la vida. Pero quitando eso, la va a levantar Casillas. Levántala. Levántala bien arriba, Casillas. Dale, Iker. Dale, santo. Te la mereces. Tú levantar. Nos ha salvado en muchos, en muchos penaltis. ¡Tres, dos, uno! ¡No te jodas! ¡Campeones! Ahí está, la foto equipo El mejor equipo de la historia Falto yo, ¿eh? Falta ahí el humilde PG No pasa nada Vamos a la entrevista, hemos merecido ganar 100%, no ha habido ninguna duda Vamos a tener que pensar en cambiar la dificultad Poner en la Premier definitiva ¿Qué queréis que ponga? ¿Definitiva o que juegue como estamos jugando toda esta temporada en Leyenda? Entrevista ¿Cómo la habéis logrado? Somos un gran equipo Un gran equipo, una gran afición ¿Pero por qué me habla de mí? ¿Por qué me hablan de mí? ¿Por qué no ha jugado mí? ¿Pero a qué viene, tío? Hemos hecho historia ¿A qué ha venido eso? ¿A qué ha venido eso, por favor? ¡Cállate la boca! Un actriz no se ve todos los días ¡Háblame de eso! ¡Háblame de Hulk! ¡De las cositas que hemos hecho hoy! ¡Jules es un jugador ejemplar! ¡Hombre, ya, por favor! ¡Que falta de respeto! Mis periodistas así no, ¿eh? Ojo que el Stock City está solo a 5 puntos, ¿eh? Eso sí, con un partido más WhatsApp de Iker Dije que si me elegías Llevaría el equipo hasta la victoria Buen trabajo El año que viene te quiero en la Premier Tú aún no te retiras A todo esto ¿Qué hacemos con la dificultad? Ponemos la más chunga de todas Definitiva Esto os lo voy a dejar en los comentarios Pero ahora dejamos Leyenda Y acabamos la temporada Como la hemos empezado en Leyenda Vamos a entrenar a jugadores Kang Lee ya está rozando el 80 de media Yo creo que cuando acabe la temporada Llegará ese 80 de media Ricky Puch Sí que es verdad que como ha estado lesionado Pues no ha subido tanto Es una pena Así que doble sesión para Ricky Vamos a ver si hay alguna Uy F para De La Vega No pasa nada No pasa nada Están de resaca La fiesta que se ha montado en Nociham Ha sido inhuman Hulk está a un hacktree De ser pichichi de segunda división Vamos a continuar Esto es increíble Vamos contra el Millwall en casa Equipo que no me suena a mí Que esté muy arriba Efectivamente Décimo noveno Esto tiene que ser un chorreo Para la tabla de pichichis de Hulk Está en recha ¿Qué ha pasado en casa? La resaca está durando mucho A ver si nos vamos a quedar atontados Ojo que tenemos a 4 puntos el Stoke City Que es verdad Que el Swansea Que ya sería playoff Está muy lejos Y no creo que nos pille Pero es que yo quiero ganar la liga Ojo Whatsapp de Carballo Todo rayado Que quiero jugar Que si no se va Me veré obligado a replantearme mi futuro Todavía tienes hueco No te rayes Carballo Vas a jugar en el próximo Porque ya han pasado cosas curiosas Hemos perdido en casa Contra el décimo noveno Aquí vamos a comprobar Si la resaca continúa No, bueno, bueno, bueno Ya vemos una A de Kang Lee No hay Fs en el chat Vamos mejorando Próximo partido El Middlesbrough Fuera de casa Ojo que Rafa Mir Quiere ser titular, eh Kang Lee y Hulk Se están jugando la tabla de pichichis Y de la vega No lo quiero tocar Ahí está Hulk y Kangin con 18 Lo que sí podemos hacer Mira, que Ricky Puch Está muy cansado Ponemos a Hulk de MCO Y venga, vamos a meter a Mir Y a Carballo también El Middlesbrough Es un equipo mítico Va octavo No va tan mal Yo no sé qué va a pasar Con la derrota de antes Yo no tengo ni idea De qué va a suceder En este partido 0-2 Gol de Hulk Bien Gol de Hulk Bien, me gusta Gol de Carballo, eh Importante Se pedía minutos Se los hemos dado Y ha marcado gol Asa de Hulk Estoy muy contento Por las oportunidades Eres un orgullo Para mí Ya está, tal cual Rafa Mir Que me agradece La titularidad Sigue así Y Thiago Silva Que quiere jugar Se está jugando mucho, tío Por un partido que de suplente Aquí la gente se raya muy rápido, eh De verdad Las exigencias crecen demasiado Poco que el Manchester United Está en la final de la UEFA Otro partido fuera de casa Vamos allá Vamos a por la victoria Equipo impuesto a la ley de titular Empate 1-1 Gol de Carballo Que no para No es mal resultado Fuera de casa Ahora en casa Este partido tiene pico De ser muy fa... Oh, oh, oh ¡Doblete, Kangin! Gol de Hulk De la Vega Ricky Puch Ay, que se ha lesionado Rodríguez El central chetado Se ha lesionado Ah, tres días Ah, no ha sido nada Vamos contra el Bristol Van octavos Por favor, que marque Hulk O Kangin Lee Prefiero que sea Pichichi Hulk Aunque Kangin Lee me gustaría Pero Hulk como es más mayor Ha sido clavísimo La Liquezao Cup Pues me haría más ilusión Que la ganara Hulk Ay, Dios Pero yo no quería eso tampoco Por favor Kangin Lee lesionado Doblete de Hulk De la Vega Y Ricky Puch ¿Cuánto se ha lesionado Kangin Lee? Por favor No, no, no Quiero un desastre Ah, siete días Ahí va Que Show ya está recuperado Por fin Aunque ya poco Lo necesitamos A estas alturas Bueno, todavía tenemos que sentenciar La primera plaza de la liga Oferta de traspasos Por Adoma Es un jugador que no lo utilizo mucho Pero tiene un valor más alto Tiene un valor de 200 Voy a decirle 2750 250 No sé si aceptar, eh Un poco más Podemos rascar Dos y medio Ah, tampoco te estoy pidiendo aquí Una millonada Vale, dos y medio Lo vendemos Adoma Es que es un jugador que no utilizo apenas No lo utilizo casi nada Y ya tiene 32 años Así que buena venta Derby County Décimoquintos Nos toca jugar en su campo Vamos a ver qué tal Canguilí recuperado, eh Imagina que mete un hacktrip Se reincorpora a la tabla de pichichis Ojo, gol de full Y ganamos 0-2 Está emocionante el asunto Está emocionante Porque queda poco ya Para sentenciar el ascenso directo Todavía quedan partidos, eh Estamos a 12 puntos de ventaja Con el tercero Para asegurar el ascenso directo Pues quedan 1, 2, 3, 4 5 partidos 5 por 3 15 De 12 a 15 Hay 3 3 puntos para asegurar El ascenso directo Y a unos pocos más De asegurar ese título De liga de la segunda división 5.400.000 euros por Samba Nuestro portero suplente 25 años 74 y media No es malo Vas a negociar Nos han ofrecido más de su valor Pero vamos a ver Si podemos sacar 6 y medio Rozando los 7 Proponer una nueva cantidad Voy a ir con 7, 100 Show me the money 6, 100 Bueno, bueno Han subido Pero no han llegado A lo que pedíamos 7 millones 6, 200 Ha subido 100k Bueno, pues nosotros Vamos a bajar 100k 6, 900 Pero Pero que Pero porque te vas Vaya rayado de la vida Tú Estábamos teniendo Una buena conversación Tampoco estábamos Hablando de burradas Ojo que a Doma Se ha vendido 2 millones y medio Al final han llegado A un acuerdo Y Samba ha contactado Con nosotros Para comunicarnos Que no ha hecho nada Para solucionar Los motivos Por lo que desea Abandonar al club No nos gusta Que haya gente Descontenta en el equipo Así que sería mejor Venderlo cuanto antes Por favor busca un comprador Apropiado Vamos que lo ponga en venta Pues vamos a dejar el capítulo Por aquí Si veo muchos likes En este vídeo Voy a subir El vídeo final De temporada Del No Finhan Forest Súper pronto Queda por ver Si vamos a ganar Esta liga Que yo creo que sí La ascenso directo Porque aún quedan puntos Por jugar Y también por ver La tabla de Pichichi Gehul Ya va primero con 23 Así que lo dejamos aquí Próximo capítulo Ascenderemos a la Premier League Como primeros de liga Y seguiremos En el No Finhan Forest Porque si vamos A los trabajos Tenemos el Wes Brown No interesa Kulam no interesa Stock no interesa Cardi tampoco interesa Pero ayer Borussia Dortmund Puf 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 Si hay mucho más Nos vemos En el capítulo final Del No Finhan Forest Chao 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 Chao